Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, en este momento de recogimiento venimos ante tu presencia con un corazón lleno de gratitud y reverencia. Nos postramos ante ti, reconociendo tu infinita misericordia y amor, reflejados en el sacrificio de tu Hijo amado, Jesucristo, en la cruz del Calvario. En esta oración queremos contemplar y meditar profundamente en los acontecimientos narrados en el Evangelio según San Juan, que nos revelan la plenitud de tu amor y el cumplimiento perfecto de tu promesa redentora. Padre Celestial, recordamos aquel día de la preparación, cuando los cuerpos no debían permanecer en la cruz durante el sábado, especialmente porque aquel sábado era un día grande. Los líderes judíos, movidos por la observancia de sus costumbres, pidieron a Pilato que quebraran las piernas de los crucificados para acelerar su muerte y así poder retirarlos antes del inicio del descanso sabático. Señor, en este momento de oración, reconocemos tu soberanía y como incluso en los detalles humanos, tu plan divino se va cumpliendo a la perfección. Vemos en esta narración como los soldados procedieron a quebrar las piernas de los dos hombres crucificados junto a Jesús. Sin embargo, al llegar a tu hijo, notaron que ya había muerto. Padre, este detalle no es menor, sino que está lleno de significado y cumplimiento profético. Recordamos que no le quebraron las piernas a Jesús, sino que uno de los soldados, en un acto que parecía aleatorio y brutal, le traspasó el costado con una lanza. De ese costado herido brotaron sangre y agua, signos de vida y purificación. Señor, hoy queremos detenernos a reflexionar sobre este acto y su profundo significado. La sangre que brotó del costado de Jesús nos recuerda el precio de nuestra redención. Nos habla del sacrificio supremo, el cordero sin mancha que entregó su vida por la salvación de toda la humanidad. La sangre preciosa de Jesús es el nuevo pacto que nos reconcilia contigo, Padre. Es el precio pagado por nuestros pecados, la ofrenda perfecta que nos devuelve la comunión contigo. El agua que fluyó del costado de Jesús simboliza la purificación y el bautismo. Nos habla del nacimiento de una nueva vida en Cristo, una vida que renace del agua y del Espíritu. Nos recuerda, oh Señor, que a través del bautismo somos incorporados a tu familia, somos hechos hijos e hijas tuyos, y recibimos la gracia de vivir una vida nueva, libres del pecado y llenos de tu Espíritu Santo. Padre, el testimonio de quien presenció estos hechos nos llega con fuerza y verdad. Nos dice que su testimonio es verdadero, y que ha sido dado para que nosotros también creamos. Nos asombra ver cómo tu palabra se cumple con precisión, como las escrituras que fueron escritas siglos antes encuentran su cumplimiento en los detalles de la pasión de Cristo. No le quebrarán un hueso, y, mirarán al que traspasaron. Señor, en estos cumplimientos proféticos vemos tu fidelidad y la certeza de que tus promesas son inquebrantables. En esta oración, te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Que el testimonio de aquellos que vieron y creyeron en la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo nos impulse a una fe más profunda y vivida. Que podamos mirar al que fue traspasado por nuestros pecados y encontrar en él la fuente de nuestra redención y la fuerza para seguir adelante en medio de las dificultades. Señor, en este mundo que tantas veces nos presenta cruces y sufrimientos, danos la gracia de recordar siempre el sacrificio de tu Hijo y su victoria sobre la muerte. Ayúdanos a ver nuestras propias pruebas y dolores a la luz de la cruz de Cristo, sabiendo que en él encontramos consuelo, esperanza y redención. Que su sacrificio nos inspire a vivir una vida de entrega, amor y servicio a los demás, reconociendo en cada persona el rostro de Cristo sufriente. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en nuestra jornada de fe. Que, al meditar en estos misterios, nuestros corazones se llenen de gratitud y alabanza, reconociendo que tu amor es más grande que cualquier sufrimiento, y que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, que aceptaste la cruz por amor a nosotros, enséñanos a cargar con nuestras propias cruces con valentía y amor. Que, al mirar al que fue traspasado, seamos transformados por tu gracia y vivamos una vida que dé testimonio de tu amor y misericordia. María, Madre dolorosa, que estuviste al pie de la cruz de tu Hijo, acompáñanos en nuestras propias cruces. Intercede por nosotros para que podamos permanecer firmes en la fe, incluso en los momentos de mayor prueba. Que tu corazón maternal nos guíe siempre hacia Jesús y nos enseñe a confiar plenamente en el plan de Dios para nuestras vidas. Padre amado, en este tiempo de oración, te ofrecemos nuestras vidas, nuestras alegrías y sufrimientos, nuestras esperanzas y temores. Que todo lo que somos y hacemos sea un reflejo de tu amor y una respuesta generosa a tu llamado. Fortalece nuestra fe, esperanza y caridad, para que, unidos a Cristo, podamos ser luz en el mundo y testigos fieles de tu Evangelio. Confiamos en tu infinita misericordia y nos abandonamos en tus manos, sabiendo que tu amor es nuestra mayor fortaleza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.